Y estamos aquí con un amigo, un amigo que de alguna manera nos ha hecho vivir y sentir toda la historia de don Arsenio Erico. Él es, ustedes ya le conocen, es don Omar Rodríguez. Hoy Omar aquí estamos, o sea, juntos un poco en un día muy especial, muy especial. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bien, bien, la verdad que estoy muy bien. Dentro de todo, dentro de la tristeza de este dolor, de este agridulce que siento, porque, bueno, lo llevan Arsenio, que para mí fue como un pariente, fue como cuidar a alguien, a un ser querido. También entiendo que va a su lugar, que va a su tierra, que va con su gente, que va donde verdaderamente no lo van a olvidar nunca, donde va a estar siempre presente en todos los paraguayos, como un gran paraguayo que fue. Así que de ese lado también contento, porque va a estar donde tiene que estar, como dije recién, en ese mausoleo que ustedes le han hecho. Pero yo quiero felicitar realmente al pueblo paraguayo, en algunas cosas debemos imitarlos también, porque repatriar un ídolo después de tantos años, después de tantas cosas que han pasado, para mí es elogiable. Yo creo que Arsenio se lo merece. Yo desde mi humilde lugar, ¿no? Que como ustedes ya saben, porque ha salido en otro programa, con Ramoncito Hicks, y aprovecho para mandarle un saludo, que es un tipazo, un paraguayo de ley, como digo yo, simplemente llevarle una rosa todos los viernes para que la hinchada independiente y el pueblo futbolero no lo olvide. Y bueno, ya llegó el viernes pasado, fue el último viernes, ahora este viernes no lo voy a tener. Quizás vaya yo al lugar donde estaba a rendir un homenaje igual, pero lo van a tener ustedes como bien merecido lo tienen. Y lo único que te voy a pedir es que yo te voy a dar esta flor para que el viernes, tanto vos como Ramón, como los muchachos del equipo, sigan con este tema de llevarle la rosa los viernes a este gran paraguayo. Y que, aunque ustedes no lo crean, de ahora en más paso a ser un poquito paraguayo. Que los quiero mucho y que realmente me emociona mucho. Y ahora me queda por cumplir conocer Paraguay. Voy a ir a Paraguay donde están mis hermanos y donde está Arsenio. Y voy a ir con ustedes y espero que todo esto sea para bien y para la unión de los pueblos, que para eso sirven las personas como Arsenio Erico. Gracias, Omar. Y bueno, en nombre del pueblo paraguayo te damos gracias por todo este tiempo en el cual cumpliste un poquito la función de cada uno de los paraguayos. Y ahora, bueno, el equipo de Expedición Fútbol toma esta aposta. Y bueno, empezaremos a ver si podemos ir homenajeando cada momento o cada viernes o un poquito más a menudo a nuestro ídolo. Una vez que lo tengamos, yo creo que el pueblo paraguayo ha aprendido con esto que de alguna manera hay ciudadanos de ley que han hecho historia en el mundo. Y este para nosotros es don Arsenio Erico. Así es que de alguna manera, te doy un abrazo y vamos a seguir en esto. ¿Es así? Gracias. 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 Es un honor para nosotros que ustedes hayan venido acá. Y en fin, hablemos de lo que esto es un motivo de orgullo para nosotros. Usted lo vio jugar a Erico y de alguna manera, o sea, estamos buscando siempre testigos de esa hazaña. O sea, ¿usted qué puntualmente le hace acordar de don Arsenio? A ver si nos puede contar a nosotros un poquito a los más jóvenes. De Arsenio Erico se pueden contar muchas cosas. No puedo contar una en general, porque lo que vimos a Erico en su época esplendor, no podemos en este momento decir todo lo que fue Erico para nosotros. Es decir, Erico era Erico y no había otro. Maradona será Maradona, Boccini será Boccini. Pero aquel que vio jugar a Erico no puede haber visto nada más que la pureza del fútbol y la exquisitez con que jugaba. Esas paradas de pelota, esos cabezazos. Cuando Erico hizo los 43 goles. No, esos son... Me los voy a llevar a la tumba porque esos son... No se puede describir con palabras lo que era Erico. Perdónenme, pero estoy muy emocionado. Otro coloso, Arsenio Erico, el hombre de mimbre, del que alguna vez lamentamos que no fuera argentino. El paraguayo de oro fue scorer en tres temporadas consecutivas, con 48, 43 y 40 goles respectivamente. Y de su magnífica calidad surgió el que evocamos enseguida. Por el flanco derecho y Vidal, que lo custodia, le comete falta. Tira el propio Maril, rechaza de cabeza José Díaz, mala entrega del número 5, que aprovecha Sastre para avanzar, prueba puntería desde lejos. Devuelve Salomón hacia la mitad del campo. Allí está de la mata, recoge el balón, cede Erico. El eje delantero emprende veloz corrida, elimina José Díaz. Luego Alfredo Díaz. Club Atlético Independiente, fueron 12 años de absoluto amor entre la gente independiente y Arsenio Erico. No solamente entre la gente de Independiente, sino también del fútbol argentino, porque tengo entendido que todos los clubes venían a verlo porque realmente era una cosa increíble. Así que simplemente despedir con emoción a este gran ídolo, a este gran caudillo. Nuestra parte tal vez más importante de nuestro estadio lleva su nombre como máximo exponente de nuestra historia. Agradecerle también a las autoridades paraguayas. Creo que nos une con el pueblo paraguayo muchísimo cariño. Ha habido más allá de Arsenio Erico jugadores de gran valía dentro de una institución. Así que un abrazo muy fraternal para toda la gente de Paraguay, para el pueblo paraguayo. Y sabemos que lo van a recibir con todos los honores al cuerpo de Arsenio Erico. Como realmente nosotros, con toda la nostalgia de toda la gente independiente y del fútbol argentino, lo estamos despidiendo. Gracias. Y en nombre del club, le hago entrega de esta bandera. Gracias. Voy a decir que fue sinónimo de gol de un quinteto magistral.